El arte de mejorar presenta 11 razones por las cuales los introvertidos son tan atractivos. Todos conocemos a alguien así, tal vez incluso tú eres uno. De cualquier manera, todos tienen una opinión, algunos dicen que son demasiado tímidos para mantener una conversación, mientras que otros los ven como personas frías y distantes. Por supuesto, cualquiera que conoce a un introvertido sabe que esto no es así. Mientras que los introvertidos podrían sentirse más cómodos disfrutando de su propia compañía, parecen tener un magnetismo que es casi un superpoder. Ya sea que estén manteniendo su distancia o pasando tiempo con amigos, los introvertidos parecen captar siempre la atención de las personas, atrayéndolas sin siquiera mover un dedo. ¿Cuál es su secreto? Bueno, esta habilidad para atraer a los demás no se debe a una sola cosa específica, sino a una serie de razones. Ya sea que seas introvertido o simplemente quieras aprender más sobre ellos, descubre las razones por las cuales los introvertidos son tan atractivos. Número 1. Son soñadores. Los sueños no son solo para los niños. Tener una imaginación abierta y activa y ser capaz de ver lo que otros no pueden ver es una habilidad hermosa, una con la que los introvertidos están bendecidos. Pasando mucho tiempo en pensamientos reflexivos, trabajando cosas en sus mentes o simplemente disfrutando de dejar que sus mentes vaguen hacia donde quieran. Los introvertidos piensan en cualquier cosa y en todo, desde lo que desayunaron hasta temas profundos como la vida y el universo. Ciertamente no son solo observadores pasivos en su viaje por el mundo y les gusta reflexionar sobre la vida mientras se desenvuelve a su alrededor. Están cerca de ser filósofos modernos y a medida que sus mentes corren libres, toman una mirada lejana e inquisitiva, lo que les brinda un aire atractivo que otros perciben. 2. Se conocen a sí mismos Los introvertidos a menudo dirigen sus mentes hacia sí mismos, obteniendo la oportunidad de aumentar su autoconciencia, lo que crea una idea más completa de sus propias identidades. Saben los tipos de cosas y personas que les gustan, lo que les ayuda a hacer amistad con alguien que tenga una personalidad compatible o intereses similares. También saben lo que es importante para ellos y se mantienen firmes en sus valores. 3. Los introvertidos no hablarán de manera indirecta acerca de un tema. Esto no quiere decir que sean bruscos, y por supuesto, los introvertidos no son conocidos por ser groseros, pero serán honestos contigo, dejando conocer sus intenciones. Tener una idea sólida de sí mismo y la seguridad que conlleva significa que los introvertidos irradian una vibra de confianza, lo que ayuda a que otros los vean como atractivos. 3. Son fáciles de tratar Los introvertidos no tienen interés en el espectáculo o en que sus nombres sean gritados desde los tejados. La presión para tratar de ser el centro de atención es simplemente inútil para ellos. Son mucho más relajados cuando se trata de pasar el rato. Después de todo, cuando pasas tiempo con un introvertido, su atención estará en ti. En lugar de tratar de contar el chiste más divertido o tener todos los ojos sobre ellos, se mantendrán cerca de sus amigos, lo que hace que su tiempo junto se sienta más sincero y especial mientras tienen charlas honestas e introspectivas. No siempre tiene que ser tan profundo. Los introvertidos están felices de pasar tiempo con sus amigos y apoyarlos. Entonces, si te conviertes en el centro de atención, sabe que estarán animándote en silencio. 4. Piensan antes de hablar Seamos honestos, en algún momento u otro, todos hemos dicho algo vergonzoso. Ya sea que hablemos fuera de turno o contemos un mal chiste, es probable que todos tengamos ese recuerdo que nos hace sentir incómodos hasta el día de hoy. Los introvertidos tienen una pequeña ventaja aquí. Se sabe que se quedan en los bordes de las conversaciones, hablando cuando se les habla o cuando lo ven necesario. Reflexionan y siguen el flujo de la conversación, planeando su respuesta y dando respuestas fluidas en lugar de tropezar con las palabras. Cuando hablan, los introvertidos te dan solo un poco de lo que está en sus mentes, atrayéndote mientras captan tu interés. Número 5. Son excelentes oyentes Lo que hace que los introvertidos sean tan buenos conversadores es que se toman el tiempo para escuchar y reflexionar sobre lo que escuchan. De hecho, los introvertidos son excelentes oyentes y aseguran escuchar cada palabra que dices, incluso si solo quieres hablar sobre lo que se te ocurra. Cuando les cuentas un problema, pensarán en tu problema y en lugar de pasarlo por alto, se tomarán el tiempo para intentar darte un consejo sincero. Tener a alguien en tu vida que te escuche cuando lo necesitas es algo realmente increíble, lo que es otra razón por la cual los introvertidos son tan atractivos para los demás. Número 6. Son misteriosos En una habitación llena, cuando es difícil escuchar a todos hablando al mismo tiempo, un introvertido se mantendrá alejado justo fuera de alcance, a salvo del ruido y aún así formando parte de él, con un aire de misterio siguiendo sus pasos. Esto no significa que tengan el hábito de evitar a los demás. De hecho, una de las habilidades especiales del introvertido es su capacidad para parecer estar en casi todas partes en una fiesta o evento. Siempre en movimiento, se abrirán paso a través de las multitudes, prestando atención total a sus amigos y personas que conocen, dando a todos una idea de su presencia mientras avanzan hacia la siguiente persona. Esta energía misteriosa no es orgullo, sino autocontrol. Se toman el tiempo para hablar con y estar con las personas, incluso si es solo por unos minutos, y esta sinceridad deja una fuerte impresión. Esta habilidad hace que un introvertido destaque, otorgándoles una habilidad casi magnética para atraer a las personas. Número 7. Son un desafío Los introvertidos no muestran sus sentimientos con facilidad, ya que valoran su privacidad. Por supuesto, aún compartirán cosas sobre sí mismos, pero lo hacen a su manera y cuando están listos. Saben que compartir información sobre sí mismos llamará la atención de las personas, por lo que a veces dejarán que se les escape pequeñas cosas de información a alguien que les interese. De hecho, los introvertidos tienden compartir información como una especie de prueba. Quieren asegurarse de que la persona que les interesa esté lista para hacer el esfuerzo de formar una relación sincera. Crear este desafío hace que un introvertido sea aún más atractivo. Número 8. Son amables y generosos Por las mismas razones que son buenos oyentes, los introvertidos también son amigos cariñosos. Te ofrecerán ayuda genuina cuando la necesites, ya sea haciendo un recado en tu nombre o simplemente trayéndote un vaso de agua. Son generosos por naturaleza y ofrecen su ayuda por verdadera preocupación por los demás. Ser tan amable y cuidar de las personas sin tener una agenda oculta hace que los introvertidos sean verdaderamente hermosos por dentro y por fuera. Número 9. Están motivados intrínsecamente Por lo general, los introvertidos no están motivados por recompensas o reconocimientos, y sus metas y aspiraciones no dependen de la aprobación de otras personas. En cambio, saben lo que quieren en la vida y tienen el compromiso de seguir su pasión, incluso si no siempre es una tarea fácil. Los introvertidos tienen la capacidad de trabajar en sus metas con verdadera determinación y compromiso, y la energía que viene con la búsqueda de su pasión es ciertamente atractiva. Número 10. Son observadores Los introvertidos prestan atención cuando otros no lo hacen. Durante las conversaciones, observan cuidadosamente, recogiendo cosas que otros pasan por alto. Tienen la capacidad de aprender sobre las personas sin necesidad de hacer preguntas personales constantemente. Los introvertidos llevan su enfoque agudo a la vida cotidiana, por lo que incluso una conversación casual es escuchada en su totalidad. No solo desechan una conversación, sino que la reflexionan y la recuerdan, para que nada se pierda. Esto les da a los introvertidos la capacidad de siempre parecer capaces de anticipar lo que quieres, sin que tengas que pedirlo o recordárselo, lo que los hace parecer un poco como lectores de mentes, lo cual es bastante encantador. Número 11. Son leales Los introvertidos no pasan su tiempo con cualquier persona. Ven las relaciones como un compromiso de su tiempo y energía, evitando la charla superficial o relaciones superficiales que solo consisten en hablar sobre el clima o los puntajes deportivos. No son personas que se hagan amigos de alguien estratégicamente solo para su propio beneficio. Su objetivo en una relación es encontrar a alguien en quien puedan confiar y a alguien que confiará en ellos. Los introvertidos estarán a tu lado en las buenas y en las malas. Ya sea que estés enfrentando estrés en casa, en la escuela o en el trabajo, si eres amigo de un introvertido, estarán contigo en todo momento. Te eligieron como amigo por una razón, y la confianza que depositan en ti es lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier situación. Los introvertidos pueden preferir pasar su tiempo fuera del centro de atención, pero su aire misterioso y su presencia poderosa dejan una profunda impresión en todos los que conocen. Son honestos y sinceros, con una mente inquisitiva y un profundo respeto por los demás. Estos rasgos, junto con los enumerados en esta lista, brillan a través de su carácter, lo que los hace tan atractivos. ¿Qué opinas al respecto? Comparte tus pensamientos y comentarios abajo. Si disfrutaste de este video, dale un pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más videos como este, presiona el botón de suscripción y no olvides activar las notificaciones. También asegúrate de revisar nuestros otros videos. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.